Seguimos siempre en vivo a través de Vivi Upao Televisión, la señal digital tres punto uno y el fan page Vivi Upao TV, esto es Upao Noticias, y como decíamos en la presentación del programa de hoy, siempre es muy importante recibir y tener en nuestro programa aquellos artistas que con su música, con su talento, pues, proyectan un mensaje, en este caso, de esperanza, de alegría, a muchas personas que están en estos momentos, pues, sufriendo esta enfermedad de la COVID-19 u otras enfermedades y que los lleva, pues, a someterse procedimientos médicos bastante arduos, exigentes, dolorosos, pero como se dice, la vida continúa. En este contexto hemos invitado a la tarde de hoy a un destacado músico trujillano de mucha experiencia en diferentes orquestas, ya él nos va a contar parte de su trayectoria con diferentes agrupaciones de mucho prestigio en nuestro país y que también han tenido repercusión internacional, me refiero al al músico trujillano David Iparraguirre, quien tuvo conjuntamente con otras personas muy cercanas a él una feliz iniciativa de llevar música a al hospital caso específico de Lazarte Echegaray. Para que nos cuente esta historia, conversamos en vivo con David Iparraguirre. ¿Cómo está David? Bienvenido a OPAO Noticias, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Tenillos, y buenas tardes a a todos los que siguen a OPAO Noticias. Bueno, primero felicitarlo por esa iniciativa, ese desprendimiento como artista, como músico, de poder llevar su talento, su arte a a estas personas que siempre pues ven en la música y en el arte, una esperanza, un alivio para ese momento de dolor, de padecimiento que pueden estar sintiendo por una enfermedad. Coméntenos, ¿cómo surgió esta iniciativa de transmitir este arte en un hospital? Bueno, la verdad fue algo un poco casual porque no pensé que se podía. Fui a tocar este cumpleaños para la hija de un amigo, Tique Vallejo, que la niña reside diario en el Azarte, y el jefe de los doctores me dijo si yo no tendría ningún inconveniente en tocar, yo le dije, es lo que siempre uno quiere, ¿no? Compartir música con la gente que lo requiera, ¿no? Porque el arte es así, el arte es para compartirla, ¿no? Y ingresé ahí a la sala de diálogo, a la puerta, mejor dicho, y pude tocar, pude tocar para la gente que está ahí. Me imagino que la gente se emocionó al escuchar las melodías de la trompeta, no esperaban, por decir, esa participación suya. No, no lo esperaban, de verdad. Y se emocionaron bastante, y yo también, que ya no me quería ir de ahí, pero... Claro, entendemos. Bueno, y sabemos que David Iparaguirre tiene una trayectoria bastante, diríamos, exitosa en el mundo de la música, para que muchas personas que están ahora sintonizando el programa, conozcan más. ¿Cuál es su trayectoria en breve como músico, David? Bueno, yo aprendí a tocar la trompeta en el Colegio Liceo Trujillo, pero profesionalmente acá he tocado en las orquestas de Marco Silva, San Francisco, La Nueva Sensación, orquestas de cumbia conocidas como Armonía 10, Internacional Pacífico, con Milber Aguilar, y un montón de grupos con los Día Corta, también con los Silva, de Carlos Silva, acompañado a artistas internacionales como son el difunto Cano Estrenera, Roberto Vláez, y un montón de... Una trayectoria, pues, bastante exitosa, y qué bien, lo felicito. Sabemos que en estos tiempos de pandemia, David, los artistas, entre ellos los músicos, han sido los más golpeados por esta situación de la crisis sanitaria, y que se agudiza con la crisis económica. Sabemos de que ustedes, como artistas talentosos, han tenido que reinventarse para poder afrontar estos momentos difíciles. En su caso, ¿cómo ha tenido que asumir esta situación de la pandemia? Bueno, no puede trabajar como normalmente uno trabaja, pues, en discotecas, en matrimonios, en discotecas. Yo trabajo en Lima, con Internacional Sabor. Bueno, uno tiene que hacer muchas cosas, pues, ¿no? Este, dedicarse al comercio, y también, en lo que la música se refiere, uno, la mayoría de músicos estamos saliendo a las calles a tocar. Muchos salen con vangas, y otros, como yo, salgo de mis pizas a tocar melodías en las calles, ¿no? Es la forma de trabajar, ahorita no hay otra forma, pues, ¿no? Claro, así es, hay que, como se dice, reinventarse, recurrir a la creatividad, a ese talento que, en este caso, los músicos tienen, a este don, y poder seguir cautivando, y, 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 obviamente, alegrando el alma de muchas personas. ¿Nos podría regalar, David, por favor, parte de su, de su arte para nuestros televidentes e internautas de UPAO Noticias? A ver, escuchemos. Ese es, ¿Cómo fue? de Benny Morel. Muy bien, muchísimas gracias, David y Paraguirre, destacado músico, trujillano, que está, y seguramente David va a continuar la labor en los hospitales, ¿ha tenido alguna, de repente, convocatoria de algún médico que han dicho, sí, tenga las puertas abiertas para poder seguir cultivando, cautivando con su arte? Sí, sobre todo eso, yo, yo, bueno, a las personas que están encargadas de, de los hospitales, y, si se puede ir, y si, y, y, si los visitan, yo, 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 yo lo que más quiero, ¿no? Ir y compartir ahí un poco de música con las personas que necesitan, con el asilo, con, con los, los sitios donde, donde me necesitan. Muy bien, entonces, ¿nos puede compartir de repente algún número para que el público que está siguiendo pueda convocarlo, alguna institución también de, de salud? Sí, nueve tres ocho ocho tres cinco cero uno dos. Nueve tres ocho ocho tres cinco cero uno dos. Bien, muchas gracias David y Paraguirre, destacado músico trujillano, que estuvo esta tarde, pues, aquí en Upado Noticias. Muy amable, David, gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más información en Upado Noticias.